Modatelas confecciona tus ideas, presenta. Hemos preparado junto a nuestros amigos de Modatelas unas divertidísimas manualidades para entretener a nuestros peques y aprovechar el tiempo en casa. Además han puesto toda la tienda en línea con 20% de descuento, sí, 20% de descuento en toda la tienda en línea de Modatelas. Lo único que tienen que hacer es entrar a modatelas.com.mx desde su computadora o descargar la aplicación móvil y utilizar el cupón MEQUEDO EN CASA antes de pagar. Podrán recibir todos sus pedidos en la puerta de su casa. Comencemos. Vamos a necesitar foamy, necesitamos una bola de unicel de 6 centímetros de diámetro, necesitamos diamantina de colores, yo aquí tengo verde, azul y morada. También vamos a necesitar lentejuelas, yo aquí tengo unas doradas, azul, verde y unas rosas. Necesitamos pintura acrílica, yo elegí la morada, bueno, porque se me hace muy divertida. Necesitamos unas tijeras, unos ojitos movibles, necesitamos nuestros pinceles y necesitamos nuestra barra de silicón. Bueno, pues vamos a comenzar, fíjense, así va a quedar nuestro pulpito. Este es el que vamos a hacer y bueno, pues en esta ocasión yo lo que hice es que utilicé ya un foamy decorado. Le estoy poniendo unas lentejuelitas aquí en los tentáculos, ustedes pueden hacer lo que quieran, puede ser que le pongan más brillantina, puede ser que le pongan pintura, puede ser que ustedes le pongan lo que, bueno, pues ahora sí su imaginación quiera. Echen a volar la imaginación, es momento de creatividad. Yo aquí ya tengo mi cabecita del pulpo, que lo que hice previamente fue pintarla y después ponerle brillantina. De verdad que es muy divertido, a los niños les va a gustar mucho, se van a entretener mucho, el tiempo va a ser productivo y aparte, bueno, de verdad yo siento una gran satisfacción cuando termino mis manualidades y digo justo así es como las quería. Bueno, entonces ya solamente le pongo acá su ojito a mi pulpito y listo, ya queda un pulpo muy divertido, un pulpo muy coqueto y así pueden seguir con los pulpos que ustedes quieran. Y bueno, pues así queda nuestra manualidad del día de hoy. Recuerden, toda la tienda en línea de Modatelas con 20% de descuento utilizando el cupón MEQUEDOENCASA. Visiten modatelas.com.mx o descarguen la aplicación móvil y hagan sus compras desde la comodidad de su hogar. Modatelas, confecciona tus ideas. Yo voy a continuar acá. Me faltan más brillantinas de este lado, se me ocurre. Modatelas, confecciona tus ideas. Presentó. Modatelas.